Música Bien, estamos de regreso en edición nocturna. En la noche de hoy estamos hablando sobre el vertedero de duquesa, los problemas que crea y las soluciones que se pueden generar. Porque en la basura, detrás de la basura, hay una enorme cantidad de riqueza que el país no ha sabido aprovechar. Ahora, todos sabemos los problemas que genera duquesa. Ahora, ¿qué podemos hacer para sacarle provecho a duquesa o a la basura? Sí, voy a comentar yo, Carvajal, si me permite. Bueno, el tema es el siguiente, y por eso tiene tantas razones el alcalde de Santo Domingo Norte cuando dice que este es el principal problema a nivel nacional. Son 4.200 toneladas de basura diariamente que se producen en el territorio de la mancomunidad. Ciertamente, ahí hay materia prima para muchas cosas, pero, ¿qué es lo que pasa? Que es un trabajo que tiene que organizarse. Primero, con las comunidades. Hay que organizar la recolección, hay que hacer separación en la fuente. Todo eso conlleva organización. Y luego, usted tiene que instalar en el destino final, usted tiene que instalar un sistema. Y claro, previo al destino final, para el caso del Gran Santo Domingo, que es lo más recomendable, Francisco, incluso para ustedes y para muchos de los municipios, es la creación de estaciones de transferencia. Ahí, planteado, siete estaciones de transferencia Serían como centros de acopio, ¿no? Para el Gran Santo Domingo. Eso no resuelve nada. No, sí, 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 resuelve muchísimo. No, no, resuelve la estación de transferencia que tú llevas a la basura, la llevas ahí para llevártela al otro día. No, 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 esas son las que se conocen aquí mal, Francisco. Eso es para la recolección y la eficiencia. Pero, Frank, hoy siento una pregunta. Tienes 100 camiones. Tú no necesitas estación de transferencia, tú la recoges y vas y la llevas. Eso es cuando hay deficiencia. Si el sistema de clasificación está bien montado y si tú estás partiendo de comunidades organizadas, que es el gran problema nuestro, que no lo podemos abordar de manera integral, la estación de transferencia se convierte en una enorme ventaja. Ahora, cuando todo está mezclado, la estación de transferencia es un botadero intermediario. Ahora, eso quería preguntar, ¿se clasifica realmente aquí la basura? No, no, no. Pero en las estaciones se puede hacer un nivel de clasificación, pero además resuelve otro problema, Francisco, muy importante. Que es la eficiencia en la recolección y en el transporte. Porque no es lo mismo que se manden todos los camiones, que es parte de lo que sucede aquí, al vertedero, al destino final, que se lleven a un punto, que pueden regresar más rápido a recolectar más desechos. Eso eficientiza mucho todo el trabajo. Pero ese no es el problema. Y finalmente, no, no, no. Claro que es parte del problema. Yo nunca he tenido estación de transferencia. Y la escala. Claro que no. Pero es lamentable que no la haya... Es parte del problema, Francisco. Es malo lo que él dice. Por ejemplo, decía Onofre, pero en otros países, por ejemplo, tú compras un área de qué sé yo, de qué sé yo, cuántas hectáreas, y tú construyes una nave, y tú entras a todos los equipos para clasificar la basura, o sea, tú la clasifica y coge el material que produce energía y tú produces energía. Entonces, eso no es una cosa del otro mundo. Lo que hay... Tú sabes qué es lo del otro mundo. Es lo cuarto que tú tienes que invertir. Francisco, pero justamente, es que todo eso... Eso es el otro mundo. Pero tú no has dicho que es necesario. Todo eso conlleva... En Europa, es como se hace en Europa. Todo eso conlleva una inversión. La pregunta a mí, a usted la dejaron en el aire. ¿Resulta económico no producir energía de la basura? Resulta económico si el sistema está organizado. ¿Qué ocurre? Que el gran problema de la basura... O sea, el desorden con la basura es el desorden social que tenemos de una sociedad desorganizada, desarticulada. Los ayuntamientos, por ejemplo, que deberían partir de planes barriales, un plan ambiental barrial, o de planes comunitarios, que te lleven a la regularización, a la clasificación, a la educación. No lo ha hecho ninguno. Han iniciado pequeños pilotos y todos han sido abandonados. O los que empiezan a caminar, la politiquería, los deportes... Pero para que quede la pregunta... Ahora, yo le voy a conseguir los holandeses que van a transformar la basura... Francisco, para responder tu pregunta... Para que ellos le expliquen cómo es que ellos lo hacen... Para responder tu pregunta con el tema de la energía, No es rentable, no es comparable con otro tipo de generación. Hay una inquietud en todos aquellos, incluyéndome a mí, que no tienen ningún tipo de experiencia en el manejo de la basura y que no saben qué hacer con la basura. Uno se supone que llegan 4.200 toneladas diarias de basura al vertedero. Se supone que si no se usa, si no se utiliza esa basura... El vertedero va creciendo, creciendo, creciendo... Ellos saben lo que tienen que hacer... Pero digo yo, pero digo yo, ¿qué pasa? Ya que no se está haciendo un uso industrial de la basura, ¿no? ¿Qué se está haciendo con esa basura? Porque llega un momento en que el basurero va a seguir creciendo, creciendo... Es un pasivo ambiental. Es un pasivo ambiental. Hay un elemento peor. Ese basurero nos está haciendo gastar recursos muy superiores a lo que habría que invertir en ellos, en salud, en deterioro de los acuíferos. Toda nuestra costa recibe todos los lixiviados, las fuentes acuíferas terminan todas en la costa y eso termina afectando la vida de los corales, todas las dinámicas que hay ahí. Y la vida nuestra misma, del ser humano. Y el impacto económico de eso, las sociedades nuestras no las miden porque nosotros no tenemos parámetros para medir estos costos que son ocultos, pero que pesan demasiado en la economía. Ahora, hace 30 años... Con relación a su pregunta. Bueno, pero quiere decir... Bueno, por favor, señor. O sea, con relación a su pregunta. En el vertedero de Uruquesa llegan estas 4.200 toneladas diarias. Se podría decir que de un 3 a un 5% hay una serie de buzos, es como lo llamamos, ¿entiendes? Que están dentro del vertedero para hacer una especie de recuperar algunas cosas y reciclarlas que tienen que ver con algunos metales, algunos plásticos. Pero esos son buzos individuales o son de los ayuntamientos. No, 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 individuales. Y luego lo otro es simplemente seguir enterrando. Seguir enterrando y seguir enterrando. O sea, lo más de lo mismo. En 1988, cuando yo visité lo que era entonces una finca experimental para el mejoramiento de variedades de la caña del Consejo Estatal del Azúcar, el hoy vertedero quedaba en las afueras de la ciudad. Hoy está prácticamente dentro de la ciudad, del Gran Santo Domingo. Sí, está en el centro. Tiene un aeropuerto muy cercano. Y hay algunos expertos en área náutica que dicen que la acumulación de esa basura y la humareda que produce puede ser muy peligroso para la navegación aérea y el vuelo de las aves. El vuelo de las aves. Bueno, ahora mismo el BID está llevando a cabo otro estudio. Es decir, están actualizando lo que es el plan maestro. Justamente para, a través de este estudio, determinar qué es lo que realmente se puede y se debe hacer en Duqueso. Nosotros los recibimos justamente la semana recién pasada. Ya ellos iniciaron los procesos de los estudios y estamos ya a espera de que finalmente entreguen el resultado de los mismos. Pero, René Polanco y nosotros y el director de la CAS nos reunimos con una delegación del Canadá empresaria y ellos estaban dispuestos en transformar la basura de Duquesa en algo económico, en energía. Solamente había la decisión de nosotros autorizarles con una inversión de más. 432 millones de pesos. Exacto. Ellos en ese momento decían 200 y pico de millones de dólares. No, 432 millones de pesos. Entonces vamos a hacer eso. Cuando así... Menos de 10 millones de dólares. No, no, no. Tú dices de pesos. No, no. Ah, de dólares. De dólares. De dólares. Entonces, cuando... Pero usted insistió en lo de pesos. Cuando el asunto de la Jun... No, 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 es un monto significativo. Cuando el asunto de la Jun... La Jun entró ahí con la finalidad de transformar la basura en energía. Lo que pasa es que ellos querían que nosotros le pagásemos más dinero por el depósito de la basura y en ese momento los ayuntamientos no teníamos la posibilidad de pagarles. Y ahí es que se genera el conflicto. El conflicto se genera es por eso, porque nosotros no podíamos pagar lo que ellos no estaban exigiendo que se pagaran. Ahora, yo lo que no entiendo es lo siguiente. Yo, ustedes me corregirán. Si había una administración interesada en usar la basura para producir energía en un negocio privado... Debimos dejarla. Se suponía... No, se suponía que esa compañía tenía que pagar por la basura. No ustedes pagarle a la compañía para que guardara la basura. No, Miguel, mira... No busquen racionalidad y nada que tenga que ver con la Jun... No. Todo lo que ocurrió ahí... Pero tengo... Pero tiene lógica. Tiene lógica, pero en realidad no es así. No, verdad. Porque, por ejemplo, yo me sorprendo porque Francisco dice, por ejemplo, que ellos van... O sea, su basura, a ellos le van a pagar por llevarla a un lugar, acaba de decir. Sí, sí. Entonces... Yo lo estoy negociando con los holandeses. Ahora, Miguel, tiene un problema. ¿Cómo tiene que hacer un problema? Tiene que negociar el... Tú notas que hay una diferencia fuerte de aproximación, que es importante que le quede clara a la gente. Y me gustaría señalar lo siguiente. Él está viendo el problema, solo como un problema del financiamiento inicial para los proyectos. Y él está viendo el problema en términos de la gestión del proyecto para todos. Él está planteando lo de la vancomunidad. Mira cuál es el problema que hay. Si no es junto, no hay solución. Es un problema... Pero hay un problema financiero, sea junto o sea individual, que los ayuntamientos no pueden solventar. ¿Por qué? Los ayuntamientos del país, las autoridades electas en el 2016, yo digo, son el 94,6% de las autoridades del país. Este año 2019 le toca el 2.5% del presupuesto. Quiere decir que el 5.4% de las autoridades manejan el 97.5% del presupuesto. Con esos presupuestos municipales no es posible pagar. Cuestan entre 9 a 25 dólares la tonelada dependiendo. A nosotros no corresponde hacer gestiones fuera para transformar la basura en que sea económica. Francisco, pero acúseme. ¿Por qué sale esta niña de que la basura es económica? Sí, pero que estamos aquí, Francisco. Pero es que eso cuesta, es que eso tiene un costo. Pero vamos a gestionarlo, vamos a gestionarlo. ¿Por qué nadie coge eso para producir energía privadamente? Porque no le cuadra el negocio, no le cuadra. Es decir, por eso es, o a los ayuntamientos se les dan los recursos necesarios para pagar a un ente privado que maneje eso de manera adecuada. O el Estado hace una inversión, bien sea a través de un financiamiento blando, como el que se está trabajando con los japoneses. Se crea una empresa pública que no tenga fines de lucro, sino que sea un ente profesionalizado, que maneje eso adecuadamente y que los municipios puedan hacer un pago racional. ¿Para qué, Francisco? ¿Para qué? Para disminuir extraordinariamente ese pasivo ambiental, para evitar la contaminación. Se puede generar energía, se pueden generar una gran cantidad de subproductos. Pero todo eso, es decir, si no hay un financiamiento de base del Estado, los municipios no tienen absolutamente ninguna capacidad para... Si me lo permiten, tenemos que hacer otra breve pausa. Regresamos después de ella con el tema de esta noche en la edición nocturna, el vertedero de Buquesa. Siga con nosotros, regresamos después de la pausa. Gracias. 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 Gracias.